Corazón, como allá te aprecio, tú formaste uno para dar Queda en ti un corazón que amé con él Como allá en él, en él, lo creaste para él Dame un corazón que no sienta el egoísmo Vacío de este mundo, sin orgullo y de mi sabor Un corazón para amar al enemigo También a ti un valido que no piense solo en mí Un corazón preocupado en los demás Por aquello que lo tiene un amigo y tiempo fría Un corazón que se debe dominar por ti No es tierra ni miedo Que te hable todo así Señor te pido, crea un nuevo corazón Como allá en la creación, tú formaste uno para dar Crea en ti un corazón que amé con él Como allá en él, en él, lo creaste para él Y Jesús lejos, hacer tesoros en el reino de los cielos Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón Amén Amén Quiero hacer tesoro en el reino de los cielos Es allí donde más quiero tener mi corazón Un corazón que no sienta amor Por lo que es el reino de la cosa de este mundo No te cambio en el reino de los cielos No te cambio en el reino de los cielos No te cambio en el reino de los cielos Agrega un triunfo el alto Señor te pido, crea un nuevo corazón Como allá en la creación, tú contaste uno para Adán Crea en mí un corazón que abrigo de él Como allá en él y en él, yo creaste para él Dame un corazón libre de mi asesión Que cuando andas la canción Andaré en la luz, no crees nada en el mundo Y anunciaré tu alma, Adiós Como allá en la creación, tú contaste uno para Adán Crea en mí un corazón que abrigo de él Como allá en él y en él, yo creaste para él Si yo te pido creer en nuevo corazón Como allá en la creación, tú contaste uno para Adán Crea en mí un corazón que abrigo de él Como allá en él y en él, yo creaste para él Amén Amén Amén